Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Vecinos reconstruyen el puente La Unión sin ayuda de las autoridades municipales Ya que estas se negaron, así lo dijeron los vecinos organizados de Colonia Las Marías Julio César López ¿Su cargo en el grupo? La verdad pues solamente estamos como vecinos organizados Cuéntenos cómo se realiza la idea, bueno el puente estaba deteriorado ¿Hicieron algunas solicitudes ustedes a las autoridades o simple y sencillamente tomaron la iniciativa de construir el puentecito? La verdad sí, fuimos a buscar apoyo de la municipalidad pero sin embargo no nos pudieron ayudar En la cual pues empezamos el trabajo como vecinos organizados En La Pal pues gracias a Dios al apoyo de los vecinos Y a cada uno de ellos pues logramos el proyecto que acá pues se va a dar hoy por inaugurado En la cual pues esperamos verdad de que la gente también que nos apoyó pues se dé cuenta de que todo lo que ellos han aportado pues ahí está el beneficio en la cual pues va a beneficiar a muchas El puente estaba prácticamente deteriorado ya casi era imposible transitar ¿no? Sí, la verdad incluso pues ya la gente creo que tenía miedo para transitar ya en su vehículo porque la verdad pues estaba bastante molesto ¿verdad? Y en la cual pues nos tomamos la iniciativa como vecinos organizados para poder dar inicio a este trabajo Bueno, ¿cuántas personas se benefician con la construcción de este puente? Pues gracias a Dios estamos beneficiados más o menos como de unas 200 personas en las cuales pues también les agradecemos por el apoyo que ellos nos han aplicado La verdad pues acá hay un compañero en la cual pues él es el que lleva el total de las personas en la cual pues de las personas que han trabajado pues y gracias a Dios que nos apoyaron ¿Quiénes les dieron dinero para la compra del material? La verdad simplemente como los vecinos en la cual pues los vecinos fueron los que nos apoyaron en la cual pues son los que salen beneficiados ¿Cuánto se gastó? Tenemos un total más o menos de 4,500 que sales que fue el gasto 5,700 Ahí está corroborando 5,700 Ok Empecemos otra vez con su nombre Mi nombre es Maximiliano Pérez Hernández Don Maximiliano Hay mucha gente que participó en la construcción de este puente directa e indirectamente Sí, gracias a Dios pues el día que estuvimos aquí construyendo pues sí nos apoyó una mayoría de gente A alrededor de unos 35 personas estuvimos aquí ese día Gracias a Dios pues no sentimos mucho verdad el día del trabajo en que nos llevamos casi todo el día Pero lo hicimos realidad en el mismo día ¿Cuánto tiempo le dieron de secado? La verdad le dimos tres semanas tiene ahorita Para poderlo transitar Ok, tal vez aprovechar el espacio para agradecerle a las personas que les colaboraron con el material o con dinero para hacer esto Sí, la verdad es que le estamos agradeciendo a todas las personas, a todos los vecinos verdad que nos apoyaron en donar allí una parte de personas Donaron piedrín, otros arena, otros cemento y la verdad es que estamos totalmente agradecidos Y así como esta vez verdad que nos apoyaron como vecinos organizados pues también esperamos que seguir siempre verdad realizando otros trabajitos allí para siempre para beneficio de toda la comunidad Y es de que nosotros estamos totalmente agradecidos con Dios y con las personas que nos ayudaron verdad con su colaboración Johnny Pérez Johnny, este puente es bastante importante no solo para la gente de Las Marías sino también para empresarios que transitan acá en todo tipo de vehículos para dejar sus productos ¿Alguno de ellos les colaboró? Lastimosamente me da pena decirlo, no Entonces no recibimos el apoyo de ninguna empresa privada Si no solamente fue de los vecinos que se interesaron bastante por la iniciativa que nosotros teníamos Y gracias a ellos pues se llevó a cabo Bueno decía el primero que daba declaraciones que la municipalidad tampoco los apoyó ¿Si han hecho solicitudes a la municipalidad para esto? Si exactamente, incluso aquí de Las Marías pues tenemos gente que también está en la municipalidad Ellos se enterraron también de lo que nosotros teníamos como iniciativa del proyecto Y lastimosamente no tuvimos respuesta de ninguno de ellos Emilio López Rodríguez Don Emilio cuénteme, ¿cuál es su sentir con la reconstrucción de este puente? Pues para mí es una satisfacción agradeciéndole a todos los compañeros Aquí al profe Yoni que él se encargó de salir a hacer visitación Lamentablemente no todas las personas estaban de acuerdo Algunos decían que era perder el tiempo Que necesitaban pasar aún aunque se estuviera cayendo el puente Pero nosotros no nos convencimos Porque vemos la necesidad en esta colonia Yo ya tengo ratos de vivir acá Y no hemos recibido realmente una ayuda Que se nos pueda beneficiar Hasta que nos unificamos Un grupo Si usted ve en la calle principal De donde dan vuelta los bucitos para arriba Allí es un esfuerzo De los vecinos que vivimos allí en esa área Hemos aportado dinero para comprar el material Y se ha trabajado Mi hijo es el albañil que está echando esa fundición Porque no se ha terminado Algunas personas dicen ¿Cómo los está ayudando el alcalde? Dice No hemos recibido ninguna ayuda de él Todo es un esfuerzo propio Y yo quisiera que la gente de las marías Se unificara en estos mini proyectos Que nos hemos propuesto Con la ayuda de Dios Y el esfuerzo de algunas personas voluntarias Aunque no exista alcalde Que ayude a las marías Estamos propuestos a levantar el puentecito De la escuela Porque lamentablemente lo construimos la primera vez Y se lo llevó la creciente Ahora queremos volverlo a activar Para que los niños de la escuela Vayan a la escuela Y no pasen en unos palitos Como podemos ver abajo En vista de que no hay ayudas De las instituciones que pueden hacerlo Nosotros como campesinos Estamos haciendo todo lo posible De hacer algo por nuestra colonia Para los T21 Los Chapines y el Mundo No, no, dijalapa.net Gracias por ver el video.